Música Dios nos da vida eterna Que es un gloria para adorarme Aquí en la tierra Venimos a practicar Madera con tus manos Y canta a todos Vuelve a tus heredades Mara, Mara, Mara Yo te invito ahora Que te pongas a nosotros Para hablar a Dios Con todas tus fuerzas Para tu familia También a tus amigos Para que seamos Pudor En Cristo Dios nos da vida eterna Que es un gloria para adorarme Aquí en la tierra Venimos a practicar Madera con tus manos Y canta a todos Vuelve a tus heredades Vuelve a tus heredades Mara, Mara, Mara Mara, Mara Yo te invito ahora Que te pongas a nosotros Para hablar a Dios Con todas tus fuerzas Con todas tus fuerzas Plaga a tu familia También a tus amigos Para que seamos Uno En Cristo ¡Gracias! 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 Gracias.